¡Hola! Soy Andrés de Oliveira y estoy aquí para presentarles los trailers de las más recientes películas en AmoElCine.com Thor, uno de los superhéroes de las historietas de Marvel, finalmente recibe su propia producción de Hollywood. Nuestros ancestros se llamaron magia y se llamaron ciencia. Bueno, vine de un lugar donde son uno y el mismo. Dios mío, espero que no seas locura. El actor Chris Hemsworth comparte la pantalla con grandes estrellas como Natalie Portman y Anthony Hopkins. ¿Sueces a guardar las vidas del inocente y preservar la paz? ¡Sueces! La película promete tener increíbles efectos visuales y para disfrutar de cada cuadro y detalle de esta aventura, asegúrate de ver la versión en 3D. Si quieres más información sobre Thor o consultar la programación de tus cines más cercanos, solo visita AmoElCine.com Allí podrás encontrar los trailers más recientes, enterarte de todo lo que sucede en Hollywood e intercambiar ideas en nuestros foros sobre tus películas favoritas. Soy Andrés de Oliveira, hasta la próxima. AmoElCine.com, lo tiene todo. Y síguenos en Facebook y Twitter.